Laura Raffo afirma que la política de frontera a largo plazo fue uno de los principales reclamos en esta primera visita como candidata presidenciable en Artigas. En cuanto a la mujer dentro de la política, afirmó que es muy importante el espacio femenino en el campo político y ha notado un gran cambio en el partido nacional. Por otra parte, piensa en el desarrollo local de Artigas, especialmente en la industria minera. Bueno, como tú lo dices, es un tema estructural de muchos años y todos los que viven en Artigas lo conocen. Desde que nacieron conviven con el tema de la frontera. Este gobierno ha aprobado una serie de medidas que han sido paliativas, que han ayudado a reducir los costos, pero obviamente queremos seguir construyendo medidas de más largo plazo y por eso creamos un equipo de técnicos que, nutridos también de gente de Artigas que nos informe mejor del tema, vamos a empezar a crear soluciones de más largo plazo. Soluciones que tienen que ver con cómo se forman los precios en Uruguay. Que no es solo por la diferencia de Cambaria con Brasil. Los precios acá en Uruguay se forman también por certificaciones, permisos, tasas, costos del Estado y son temas a largo plazo que hay que trabajar. Y también plantear dentro de la política de frontera la convivencia entre el pueblo uruguayo y brasileño. El hecho de que algunos viven de un lado, trabajan aquí, otros viven en Artigas y trabajan en Cuaraí, se atienden en los servicios médicos de ambos lugares. Todo eso tiene que estar contemplado en esta política de frontera. Pero nuestra etapa es una etapa de escucha, estamos recorriendo todo el país para escuchar y por tanto las posibles soluciones las vamos a ir planteando, por supuesto, en los próximos meses cuando ya las tengamos más elaboradas con el aporte de todos ustedes. ¿Cómo la habéis recibido como mujer? Normalmente la política está controlada y gobernada por hombres. ¿La presencia de la mujer cómo ha sido? Bueno, te agradezco la pregunta. La verdad, creo que es muy importante que las mujeres estemos representadas en política porque en definitiva somos dirigentes que buscamos lo mismo que todos los pobladores de Uruguay. Nosotros lo que buscamos es lograr que los niños en Uruguay tengan una educación de calidad, lograr que en Uruguay haya más empleo, lograr que tengamos una convivencia pacífica y por lo tanto es importante que haya espacios de expresión para las mujeres. Dentro del Partido Nacional yo noto un cambio muy grande, noto que todos los compañeros que nos acompañan consideran que las mujeres tenemos que tener igualdad de oportunidades, no solamente de derechos, que eso está consagrado en nuestra Constitución, pero también igualdad de oportunidades que los hombres. Y no hay nadie que esté en contra de eso, sino que acá trabajamos en conjunto con los varones para lograr esos mayores espacios para las mujeres. Presentamos el movimiento SUMAR y ustedes habrán visto que en el escenario había un montón de mujeres, además de hombres, así que es un movimiento muy inclusivo. Justamente usted mencionaba el tema de empleos. El Departamento de Artigas es uno de los departamentos con mayor desempleo de un coche de abundancia. ¿Cuáles serían las posibles soluciones si usted es candidato a la presidencia? Nosotros estamos pensando en el desarrollo local de Artigas y ahí lo que nos han comentado ustedes mismos, porque ustedes son los protagonistas, es este potencial que tiene la industria minera, que hablamos de que si la desarrollamos de manera tal que la piedra llegue al consumidor final, los precios son mucho más altos y eso va a generar más ingresos para Artigas y más posibilidades de empleo. Tienen por otro lado el agro, con el arroz, con la ganadería, que puede trabajarse aplicándole tecnología y sobre todo conteniendo lo que es los cambios que trae aparejado el cambio climático y la sequía, trabajando mucho en lo que es la generación de agua para la ganadería y el agro, eso también va a potenciar. Gracias.